Son las 7 con 22 minutos. Les decía, Ramiro Narváez es asambleísta de la izquierda democrática, es presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Lo convocamos, o mejor dicho, se va a convocar o convocará a comparecer al directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social y al director del SNAI tras masacre en cárcel del país. Ramiro, este es un tema bastante caliente. Digo caliente por lo que están pasando los ecuatorianos, digo caliente por lo que se está viviendo esa caldera en el centro penitenciario que estamos a pocos kilómetros aquí desde esta mesa de trabajo. Para comenzar, Ramiro Narváez, ¿cuál es su criterio sobre este tema de las cárceles? Bienvenido a la WQ, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes, al pueblo guayaquileño, que lastimosamente ha vivido más de cerca que el resto de ecuatorianos estos lamentables hechos, que ha sido testigo de algo que no tiene antecedentes en la historia penitenciaria del Ecuador. Y estoy seguro que en Latinoamérica nuestros países hermanos están sorprendidos por lo que ha venido sucediendo. Aquí quiero ser muy claro, William, en manifestar que hay una débil respuesta por parte del Estado ecuatoriano. Hay una ineficiencia de algunas de las entidades gubernamentales que no han abonado a dar una solución definitiva a este problema. Nosotros, como Asamblea Nacional, desde el mes de mayo apenas nos posicionamos en el puesto y como fuimos testigos de lo que sucedió el 23 de febrero, iniciamos un proceso de fiscalización al sistema penitenciario y en este proceso que fue amplio, en donde participaron todas las instituciones vinculadas al tema de rehabilitación social, diagnosticamos que había debilidades serias en el sistema de rehabilitación social, que necesitaba ser reestructurado de manera urgente y que los lamentables hechos del 23 de febrero, en donde murieron aproximadamente 85 personas, se podían volver a repetir. Lastimosamente, el gobierno prestó oídos sordos a este llamado de la Asamblea Nacional y en pocos días, los lamentables hechos se repitieron el 21 de julio, cuando murieron aproximadamente 21 privados de la libertad. Enviamos un exhorto al señor presidente, indicándole cuatro acciones inmediatas que podía tomar y que podían de una manera o de alguna manera frenar lo que estaba sucediendo. Algunos de estos puntos fueron acogidos, no sé si por coincidencia o porque en verdad prestó oídos a la Asamblea Nacional, pero fueron acogidos de manera parcial y hoy, lastimosamente, estos hechos se han repetido. ¿Qué espera el gobierno para tomar acciones más firmes, para reestructurar el sistema de rehabilitación social? ¿Qué espera el gobierno para desarrollar de manera conjunta con todas las instituciones involucradas? Una política pública, un plan integral de reestructuración del sistema de rehabilitación social. La Asamblea le ha insistido permanentemente que lo haga. La Corte Constitucional del Ecuador le ha insistido que lo haga. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha insistido que lo haga. Si ya todos coincidimos en que hay que hacer un cambio estructural de este sistema, ¿qué está esperando el gobierno nacional? La Asamblea Nacional está con las puertas abiertas para tocar estos temas, para plantear soluciones, para acoger las necesidades legislativas y reformar las leyes que fortalezcan este trabajo que debemos realizar. Nosotros ya lo iniciamos y hemos trabajado con algunas entidades del gobierno, pero falta voluntad política. Ramiro Narváez, asambleísta de la izquierda democrática en la WQ. Veíamos, Ramiro, las imágenes que no se publican, pero que unos cuantos lo tienen y donde se puede ver que decapitan a los compañeros presos, donde se ve una venganza, una venganza, porque están muertos, degollan a las personas, arrastran a las personas. Es decir, que allí hay que ver también, hay que entrar psicólogos, que psicólogos ya no hay, creo, en los centros penitenciarios. Que las torres donde deben estar francotiradores, ya no están ni habilitadas. Que hay un desorden total, que hay confinamiento, que se dice solamente son para 20 mil, pero hay 40 mil presos. Que no se ha pensado en esos seres humanos, porque yo digo seres humanos, son seres humanos que por ahí están pagando una condena. O como que no les importa, total, pues no, Ramiro Narváez. Son presos, son delincuentes, son narcotraficantes, allá ellos. Es decir, y comparto plenamente con lo que dice Ramiro, no se toma a serio este asunto, por el cual se convoca a quienes nomás estarán en el Parlamento, o para quienes es llamado a la Asamblea, Ramiro. Sí, efectivamente, nosotros como Bloque de Izquierda Democrática estamos pendientes de estos hechos, y como presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, estamos trabajando. Hay un sinnúmero de acciones de corto y mediano plazo que se deben tomar. Es importante, por ejemplo, William, cambiar la estructura de las cárceles. Hoy tenemos centros penitenciarios que albergan 15 mil, 16 mil PPLs, personas privadas de la libertad, y los organismos internacionales permanentemente se han pronunciado en que ese sistema no funciona. un momento de amotinamiento controlar a 10 mil, 14 mil, 16 mil personas es imposible. Por lo tanto, se ha recomendado centros de detención moderados, medianos, distribuidos en diferentes regiones del país para tener un mayor control de las cárceles. Fue un error crear estos grandes centros de detención. Segundo, segundo, William, incrementar el personal de agentes penitenciarios, las personas que están ahí no tienen la capacitación, las herramientas para poder implementar o implantar la disciplina en estos espacios, pero tampoco están en un número adecuado. Una sola persona para 200 detenidos, William, ¿qué puede hacer? Ese es otro de los temas que también deben realizarse de manera urgente. Otros temas, William, hay que dividir a los PPLs, personas privadas de la libertad. No puede mezclar en el mismo espacio alguien que está por un robo pequeño o por un delito menor o por juicio de alimentos, con personas que han sido involucradas en temas de asesinato porque se mezclan y debe haber una separación en función del delito en estos espacios. ¿Qué más necesitamos hacer? Hay que lograr implementar que el régimen penitenciario de prelibertad, el régimen abierto y semiabierto, es decir, para que las personas que han cumplido el 60 o el 80 por ciento de su pena, han tenido buena conducta, han sido calificados como no peligrosos para la sociedad, puedan cumplir el resto de su pena fuera de estos espacios y así eliminar el hacinamiento. Hay muchas tareas, William. Por ejemplo, no hay un sistema de inteligencia penitenciario. Claro. Tenemos el CIES, pero no hay un sistema de inteligencia penitenciario que ayude a identificar a los cabecillas, a las bandas, para darles un tratamiento diferente al de los demás y poder mitigar, eliminar la posibilidad de que se generen estos actos violentos. Y algo tan sencillo y básico, estimado William, lograr generar los mecanismos necesarios para impedir que ingrese armamento a estos centros de rehabilitación. Eso es lo más básico que se puede hacer y es donde menos se ha trabajado y la prueba es que dentro de las cárceles los PPL están armados. Ramiro Narváez, seguiremos hablando con ustedes. Gracias por atender este requerimiento periodístico aquí en la WQ 102.1 FM. Un abrazo a la distancia y estaremos en contacto nuevamente, lo digo. Ramiro, un abrazo. Muchísimas gracias. Estaremos predispuestos a dar información, pero insistimos en el llamado al Ejecutivo para que busquemos soluciones conjuntas. Trabajemos en equipo el sistema judicial, el Ejecutivo y el Legislativo para que esto se termine. Gracias, William. Gracias, asambleísta de la Izquierda Democrática, Ramiro Narváez. Vamos a un corte.